está apagamos la música y empezamos Joseph 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 vamos oye 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 nos ponemos de pie por favor nos vamos a matar con mucho cariño Nuestra bella nariza muchas felicidades ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Que el día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruizadores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz se venía al ocio! ¡Qué linda! ¡Fuerte las palmas para Larisa, por favor! ¡Fuerte las palmas! ¡Y la corona de reina para la chica más hermosa de todo! ¡Chimbote, muy bella Larisa! ¡Diosito, te bendiga mucho, bella, preciosa! ¡Por ella! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que amaneció! ¡Que viva el santo! 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 ¡Que viva el santo de dos, una es para saludarte y otra para que te bendiga Dios, hoy volaron cuatro palomas por toditas las ciudades y hoy por ser día de tu santo nariz te deseamos felicidades ya viene amaneciendo y a la luz el día nos vio veamos, ustedes quieren a Larisa, si o no? si, tres, un rabo Larisa y ji, 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 una epa y ji, Larisa, hoy por ser día de tu santo te bendiga Dios a cantar corte la palma para Larisa que se sienta Larisa hermosa, que gusto conocerte, me han hablado maravillas de ti Larisa mamá, papá, han se han esforzado mucho, han hecho un gran esfuerzo de traernos a para brindarle una serenata a una gran hija como eres tú me han hablado maravillas, han hecho que tú los quieres mucho, que siempre estás pendiente de papá y de mamá y por eso te mereces esto y mucho más, mi bella Larisa, Diosito te bendiga es la única hija, ¿cuántos hijos tienen? ¿cuántos hijos son? única, con mayor razón mi bella Larisa tienes que ser agradecida Larisa con papá Dios que papá Dios tiene con vida y con salud a papá y mamá cuídalos mucho, ámuelos bastante y recuerda bien claro que eres el mayor tesoro que ellos puedan tener en la vida fuertes las palmas para ellos por favor y llegó el momento del primero, ahí Larisa con el tiempo de la lágrima, con el día todo en felicidad hoy en la nación una bella bebé como eres tú y vamos a festejar como tiene que ser su chamelán, por favor, tiene que acercarse Larisa una pregunta, primera serenata, segunda serenata, tercera serenata la primera fuertes las palmas para los papás porque han hecho algo bonito mire Larisa de acá más adelante cuando tengas tu enamorado ya cuando tengas tu enamorado de acá a unos 5, 20, 30 años le vas a decir bien claro, por si acaso la primera serenata que me trajeron me la trajo mi papá y me la trajo mi mamá así que esta es la primera serenata con mucho cariño que se la van a brindar papá y mamá así que vamos a cantarle sus felicidades, felicidades y por favor que el chamelán su chamelán me lo tiene que sacar a bailar a mi bella Larisa agárrele por favor las florecitas aquí, aquí al medio de la pista de baile nos ponemos de pie y vamos a cantarle ese colito que dice felicidades, felicidades vamos a bailar con mi bella Larisa papá, quien sale a bailar con ella el papá, el papá el papá, el papá mariachis, vamos a cantarle adiós a palmas de sesenta vamos a bailar felicidades, felicidades, felicidades felicidades, ella Larisa felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida disfruta Larisa este es tu día este es tu día vamos a bailar venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor para desearte lo mejor y abrazarte con calor y abrazarte con calor recibe nuestra admiración que nos está ocurriendo a visitar que lleva todo el corazón ven y cantar felicidades, felicidades felicidades que ella Larisa felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Que viva la santa! ¡Qué bella Larisa preciosa! ¡Bella! Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso que tu santo te encuentres gustoso y tranquilo este frío del corazón solamente un recuerdo quedado de la infancia que al fin ya pasó celebremos este día con Larisa su familia, sus parientes y yo ¡Vamos que sigue! ¡Que viva el santo Larisa! ¡Marichispa, Marichispa! El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy si no queda tú has estado todavía ven que escuches pa' cantarte mi canción solo beso acompañado de mis cuates que te brindan esa amistad conmigo despeinados, violenta, los mariachis piden carlos pa' que tengamos el calor ¡Eso le fue! Arriba esa palma que se sienta hagámosle su calandria con cariño y con amor ¡Díselo, fama! ¡Ay, ay, ay! Arriba esa palma que se sienta ¡Que viva y que beba! ¡Ahora sí! En una caula de oro pendiente del balcón se hallaba una calandria cantando su dolor ¡Hasta tu corroncilla a su caula llegó! ¡Si usted no quiere sacarme con suerte nuevo! ¡Ya, ay! Y el pobre boloncillo ya se enamoró y el pobre como cúo los árabes rompió y ahora en esa caula pendiente del balcón se fue el de los broncillo ¡Ay, ay, ay! Llorando su dolor ¡Eso le va que así! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! Yo te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Yo vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No vengas en el miedo en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me muere Si tú también te vas me lleva la tristeza No vengas en el miedo por tu amor Si tienes corazón enséñale lo que eres En tu dicha estanda que hasta Dios me adora Por eso A ver si me adora 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 Mi alma te adora A ver si me adora Y la presa nos organiza Un mando nombrado Como el mando compadre Acá mi lado a mi mesa Mira que todo mundo plantea con la risa Vamos a ver si los quieren la risa Un ratito y la risa Vamos a cantar con la risa Vamos a ver Y al mirar tus lindos ojos Al mirar tu linda información Te digo ustedes Yo soy Chavela Me llame Larisa Te llame Charra No, no, no ¿Se llama Chavela? ¿Cuál es su nombre? Clarisa ¿Por qué le dicen Charra? Ay Larisa Ahora sí Palmas arriba Palma, 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 palma Ahora sí Larisa Vamos acá Si no, no hay chela No hay chela Y al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas papas yo te digo ¡Ay, Clarisa! Y al saber que no me pierdes y al saber que me desguesas yo te digo ¡Ay, mi Clarisa! Cuando paso caminando debajo de tu ventana ¡Está hecho un grito! ¡Ay, Clarisa! Y al saber que no me pierdes y al saber que me desguesas yo te digo ¡Ay, Clarisa! ¡Qué bonito, Clarisa! ¡Ay, Clarisa! ¡Ay, Clarisa! ¡Ay, mi esa palma que se asienta! Es el nombre que yo llevo En tu día siento mucho si te adornas te despiertas Esa noche yo te canto ¡Y mi depido! ¡Ay, Clarisa! Esta parte... O sea, Clarisa... Esta parte no puede terminar si no, si no, tres, uno por la Risa La Viva, la Viva, la Viva, la Viva, va, Clarisa, la Viva, la Viva, palma, 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 palma A ver, 1, 2, 1, 2, va a la vir, a la rama, la risa, la risa, la risa, la risa. Cuánta chile, cuánta cerveza, cuánta energía. Háganlo más fuerte, porque no hay que armar. A ver, palma arriba, palma, 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 palma. 1, 2, 1, 2, va a la vir. ¡Larisa! ¡Larisa! Esté feliz, tu deber aquí en la tierra es cumplir con lo que papá Dios nos pide, honrar a papá y mamá, hacerlos sentir orgullosos, tienes que ser una gran profesional para que algún día, así, por eso, luego de ser una gran profesional tienes que seguir estudiando, seguir mejorando, ¿para qué? Para que algún día, cuando los papás, hoy están jovencitos los papás, pero acá más adelante, unos 20, 30, a unos 30, 40 años, cuando ellos ya pasen a una tercera edad, los hijos vamos a tener el gran honor, de cuidar a nuestros padres, así como ellos cuidaron de los ojos, nosotros vamos a tener que cuidarlos, comprar esos medicamentos, verlos, y eso va a ser un honor maravilloso que Dios te va a bendecir, y esta canción, mi bella Larisa, antes de, antes de pasar, antes de pasar esta canción, vamos a darle las palabras a mamá y a papá, caballero, su nombre es Miguel, fuerte la palma para Miguel, por favor, sus palabras para recibir a Dios. Adelante Miguel, tus palabras. Bueno, agradecerles a todos, mi hija no se esperaba esta sorpresa, la preparamos con mi esposa, y creo que su reacción ha sido, no la esperábamos tanto, ¿no? La emoción a los marachis y contento con la felicidad que estoy sintiendo ahí ahora y seguir desintiéndonos todos, ¿no? Fuerte la palma para el mamá, por favor, prensa, señor. Para mí creo que está llorando porque está asustado porque el prensa es muy feo. No, 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 no. Ahora viene la palabra de mamá, ¿es su nombre, mamita? A ver. Fuerte la palma para ella, por favor, fuerte la palma. Bueno, primero agradecer a Dios por estos momentos, y bueno, estoy feliz que mi hija está cumpliendo años. De todas maneras, muchas gracias a todos que nos estén acompañando aquí en este homenaje que le estamos dando a mi hija, y que, gracias a Dios, que estemos todos con salud y sigamos unidos, nosotros en familia, como siempre estemos todos. Y se divierna mucho. Fuerte la palma para ella. Me cuento, mi bella Larisa, que mamá y papá han hecho un gran esfuerzo de traernos, hemos estado por otros lugares, y hemos hecho un espacio muy bonito, y yo estoy muy agradecido, muy agradecido porque puedo conocerte, puedo ser bien claro que eres una niña a la cual ellos se están formando con mucho amor. Y por eso, te vamos a dedicar una canción muy especial. Los padres, cuando tenemos una hija, porque también tengo una hija, no importa la edad, porque podemos tener, podemos tener, nuestra hija, cuando es pequeñita, la llenamos de amor. Bueno, siempre la queremos proteger como si fuera un cristal, que nada la toque, que nada le haga falta, que nada la lastime. Y cuando pasan los años, esa niña pequeña va creciendo, llega a los 20, 30, 40, 50, 60 años, pero siempre va a ser nuestra niña, nuestra pequeña. Y esta canción te la dedica papá y te la dedica mamá, porque para ellos nunca vas a crecer. Para ellos siempre vas a ser esa niña pequeña, esa niña hermosa, esa niña bonita. María Chis, dice loco, esta es fama, es chico. Ponle las palmas por ahí, por favor, que se sienta. Mucho cariño. Y yo veo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción, pero después la aman tanto, y hasta cambian de opinión. Tú eres una niña bonita, con su carita de rosa, tú eres una niña bonita, cada día más hermosa. Tú eres una niña bonita, tú eres una niña bonita, cuando la llegue a querer. Si hoy te acercas a mi propio, vestida de gran olvido, recordaré que soñaba con ganas que él fuera un niño. Por eso rezo y le pido, al señor de gran poder, tu arrobre que se la lleve, sea como papá, que lave. La sepa siempre querer, y es mi niña bonita, con su carita de rosa, tú eres esa niña bonita, cada día más hermosa. Tú eres una niña bonita, tú eres una niña bonita, cuando la llegue a querer. Su niña bonita. Fuerte las palmas para ella, por favor. Que se sienta el amor bonito, el amor del bueno. Ahora sí, vienen las palabras de Larisa. Sin llorar. Sin llorar, como nos vemos en doble. Mentira. Larisa, fuerte las palmas para Larisa, por favor. Tus palabras, señoras y 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 señoras. Gracias. Gracias. Yo me pregunto el que estoy, siempre he de pedido, siempre he de pedido, pero nunca he de pedido, y me voy a sentirlo de pedido. Gracias. Y Larisa, ella, antes de cantarte el cumpleaños, antes de cantarte, vayan preparando la velita, por favor, la velita, vayan preparándomela. Antes de cantarte el cumpleaños, feliz, queremos decirte algo muy bonito. Larisa, ama y cuida y protege a tus papás. Ellos pueden dar la vida por ti, y es el regalo más lindo que puedes tener en la vida. Sigue progresando, sigue siendo ese orgullo que eres para papá y mamá. Y rodearte de personas que puedan apoyarte a crecer. Las fiestas, la noche, las discotecas, esas son cosas momentáneas que nunca te van a ayudar a crecer. Siempre rodearte de buenas personas que te aconsejan para bien, y que siempre te van a dar el pueblo en camino. Dios te bendiga, mi bella Larisa, y gracias por abrirnos las puertas de tu casa, gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Y nos vamos muy contentos, porque sabemos que eres una gran niña, una gran persona. Vamos a ponerlos de pie todos, por favor, y vamos a matar el cumpleaños. ¡Bénice, mi bella, Larisa! Dios te bendiga, Larisa, preciosa. Larisa, vamos a la parte de atrás para que apague la velita. ¡Bénice, mi bella, Larisa! Prendemos la velita, por favor. Prendemos la velita. Prendemos, prendemos. Última. Cumpleaños Fuerte Te deseamos Muños felices Te deseamos A ti Que los Ahora sí, porque han jugado Más adelante Vamos a hacerlo bonito Hacéme la toque por favor Vamos a hacerlo bonito Vamos a cantarle todos ese corito maravilloso Que es cumpleaños feliz Y en cada una de sus voces Vamos a mandarle un buen deseo a Larisa Así con la manito, le mandamos un saludo Así con la manito, un buen deseo Y Larisa hermosa, al escuchar este corito Pide un deseo a nuestro señor Para que te lo cumpla, ¿te parece? A ver, a la voz de tres apagamos la luz ¿Sí? A la voz de tres le cantamos a Larisa Y Larisa apaga la velita, ¿ok? ¿Listo mi amigo? A la una Tráigame la toque por favor para acá Para que pueda jugar la velita Mi amigo Amigo, ahí estamos A la voz de tres Vamos a cantarle, díselo Uno, dos, va Cumpleaños Feliz Feliz Piedad lo deseo a Larisa Y apaga la velita Piedad lo deseo Y apaga la velita a Larisa Fuerte Dos, dos, tres, una Puedo Y gil 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 Muchas gracias, muy amables